Luego de unos grandes momentos vividos por Alemania al obtener la última Eurocopa en 1972 y ganar la Copa Mundial en su casa hacia 1974, llegó la Eurocopa de 1976. Quédate en este vídeo para conocer un sucedido en esta edición de la Copa de Naciones de Europa. Soy Leple de Sian, espero que disfrutes del vídeo. En esta edición del torneo participaron 32 países de Europa divididos en 8 grupos. El primero de cada grupo avanzaba a la fase de eliminación directa. Todo esto a doble partido, de local y visitante. En este vídeo repasaremos el torneo desde la fase de cuarto de final. Cabe aclarar que en semifinales uno de los países semifinalistas acogió el torneo en sus cruces más importantes a partido único. En fin, volviendo con los cuartos de final, los choques allí fueron los siguientes. Una de las mejores Checolovakia contra la Unión Soviética. Yugoslavia frente a Gales. España contra Alemania, un prometedor cruce. Y Holanda, última subcampeona del mundo con figuras de la talla de Cruyff en la conocida como la Naranja Mecánica contra Bélgica. Repasaremos esta fase rápidamente, sin muchos detalles. En Checolovakia, los locales vencieron la Unión Soviética por 2 a 0 gracias a los goles de Modder y Panenka. En Kiev se dio un gran partido. Los equipos igualaron a 2, resultado que le dio la clasificación a las semifinales a Checolovakia. Por otra parte, se medían Yugoslavia y Gales en Zagreb. Allí, por el Luleo de Ida, se impuso Yugoslavia por 2 goles a 0. En Cardiff, tras la igualdad a un gol, Yugoslavia clasificó a semifinales en medio de una invasión al campo de juego provocada por los desbordados aficionados. En un vibrante partido, España y Alemania empataron 1 a 1 en el Vicente Calderón, donde Santillana marcó por los locales y peor, para los visitantes. La Vuelta, jugada en Múnich, terminó en victoria para Alemania Federal por 2 a 0. De esta manera, los germanos pasaron a semifinales. La serie más desigualada fue entre holandeses y belgas. La Ida fue victoria por 5 a 0 para los tulipanes en Rotterdam, con hat-trick de Rosenbrink incluido. La Vuelta, jugada en Bruselas, fue victoria también para los naranjas. Fue un 2 a 1 con goles de Cruyff y Repp. Así, los holandeses se metieron entre los 4 mejores de Europa. Llegada a las semifinales, Yugoslavia acogió el torneo desde aquí. En esta fase, los siguientes partidos. Checoslovaquia contra Holanda y Alemania Federal ante el local, Yugoslavia. Todos los duelos a partido único. En Zagreb, se jugó el duelo entre Checoslovaquia y Holanda. Andrus, con un certero cabezazo, puso en ventaja a los Checoslovacos. Pero el mismo jugador, increíblemente, hizo el gol de Holanda, pues anotó en propia puerta al minuto 37 para poner el 1 a 1. Terminaron los 90 minutos de juego y se tuvo que jugar en la larga. Allí, Checoslovaquia impuso efectividad con dos ataques que bastaron para anotarse en la final. Primero, fue enojado del autor del gol al minuto 114. A falta de un minuto, Veseli liquidó el juego. Checoslovaquia le ganó a uno de los mejores equipos de la época por 3 a 1 y aguarda por su contrincante en la final del campeonato europeo de 1976. El migrado se enfrentaron los locales y Alemania. Popivoda puso en ventaja a los caseros al minuto 18. Zasic, al minuto 35, puso el 2 a 0. El país enloquecido, pues se está metiendo en la final del torneo europeo. Flohe, a los 65 minutos, logró el descuento parcial. A falta de 10 minutos, Dieter Müller desagüó la fiesta en los locales, pues marcó el 2 a 2 y forzó la larga. Allí, los campeones del mundo sacaron credenciales y, sobre el final del partido, Müller le devolvió la ilusión a todo un país consumando su hat-trick. Al minuto 115, puso el 3 a 2. Y cuando quedaban dos minutos, el mismo puso el 4 a 2. El campeón defensor, el campeón del mundo, en la final del Euro de 1976. Antes de jugar la final, había que definir el tercer y cuarto puesto. Por ello, se enfrentaron Jovo Lavos y holandeses. Se abrió el marcador con gol de Hills a los 27 minutos a favor de los naranjas. Con gol de De Kerkhoff, 10 minutos más tarde, se abrió la ventaja para los holandeses. A poco del final del primer tiempo, con un fuerte remate de Katalinski, Jovo Lavos logró el descuento. Ya, cuando quedaban 7 minutos para la culminación del partido, gracias a un hermoso remate de tiro libre por parte de Zahic, los locales igualaron el cotejo. Así, finalizó el partido. En el alargue, Hills marcó el tanto definitivo a los 107 minutos tras un gran contraataque. Así, Holandes hizo con la medalla de bronce del torneo. Llegó el partido final del torneo, el día 20 de junio de 1976, en el estadio Rajos Komatic, conocido popularmente como Maracaná, ubicado en Milgrado, Yugoslavia, con la presencia de 30.000 espectadores. Se enfrentaba a Checoslovaquia, quien jugaba su primera final de torneo, ante el campeón defensor del título europeo, y a la vez, el campeón del mundo por entonces, Alemania. El primer gol llegó rápido, pues Svechlik mandó al balón al fondo del arco, con un suave toque tras un pase raso de Nejoda. Un zurdazo potente de Dovias, desde afuera del área, aumentó la ventaja de Checoslovaquia sobre Alemania, que no encontraba reacción. Dicha reacción, llegó quizás en el momento que Müller, cazó una pelota aérea de volea, y la mandó al arco defendido por los Checoslovaquos, a los 28 minutos. Al minuto 89, los alemanes igualaron el partido, con un cabezazo de Holzenbein, lo que condujo el partido a la larga. En esos 30 minutos, no hubo posibilidades de gol destacables, persistió la igualdad a dos. Por ello, no hubo más remedio que definir la copa por penales. Tras unos remates más, la situación estaba 4-3 a favor de Checoslovaquia. Le tocaba patear a Juánez, que, de convertir, igualaba nuevamente la serie. Su remate se fue desviado, y le dejó la oportunidad a Anthony Paneca, de darle el tanto de la victoria a su país. ¡Gracias! Con una definición inugualable, única, con una especie de vaselina. Ante la nada que pudo hacer el guardameta alemán Sepp Mayer, que se había lanzado hacia la izquierda, Checoslovaquia vitó campeón. Así, Paneca no solo le dio su primer título a Checoslovaquia, también dejó su huella en la historia del fútbol con un remate tan original, tan arriesgado para tal contexto, para tal presión. De allí, el origen del adjetivo de ese tipo de penales como a lo Paneca. El goleador del certamen fue el alemán Dieter Müller con 4 goles. El equipo ideal estuvo compuesto de la siguiente manera. En el mediocampo, Rainer Bonhoeff, de Alemania, Jaroslav Polak, Checoslovaquia, Antonin Vanenga, también Checoslovaquia, y Dragan Zahic, Chubolao. Dos delanteros. El goleador del torneo, Jeter Müller, de Alemania, y Zdenek Nehoda, Checoslovaquia. Muchas gracias por ver el video. Espero que te haya gustado y de ser así no olvides dejar tu me gusta, te invito a suscribirte al canal para estar al tanto de las series en torno al fútbol que subo y compartirlo con tus amigos hinchas de alguno de estos clubes. Te invito a suscribirte al canal de KamuyXLokendo, su enlace en la descripción. Hasta la próxima. ¡Gracias!